Claro, ahora no nos hace gracia, ¿no? Nunca hiciste un pacto con el diablo, Kevin. Es sencillo. Véndeme tu alma firma aquí y pondré el mundo a tus pies, Kevin. Kevin, es un trato justo. ¿A qué esperas, Kevin? Firma, muchacho, cuando quieras. ¿Por qué no firmar, Kevin? ¿Es por ti? ¿Por Dios? ¿Por ella? ¿Es por ella o por tu conciencia, Kevin? Tal vez es tu conciencia. Tengo noticias sobre la conciencia. La conciencia es ese bichillo que vive dentro de nosotros y nos dice... Voy a firmar. ¡Mira! Pero no toques. Toca, pero no pruebes. Y voy a firmar. ¡Prueba! Pero no sabores. ¿Y qué hace mientras tanto la conciencia desde arriba? ¡Se descojona de todo! Bueno, no. ¡Eso es lo que hace, Kevin! ¿Puedo firmar o no? Ya está firmado. Muy bien, Kevin. El mejor trato que hiciste en tu vida. Tu alma me pertenece. Pide. Y pondré el mundo a tus pies. Pues tengo hambre. Vamos, tengo el estómago que me habla. Pues si tengo hambre. Sean los mejores manjares sobre esta mesa. ¡Hínchate, Kevin! Pero, pero no pues, todo eso va y un vaso de agua. ¡Ay, con encima duro! ¡Tan duro! Sé lo que quieres. Y tengo más cosas para ti. ¿Qué me dices de la hermosura, Kevin? ¡Joder, se me ha quitado el hambre! ¡Mujeres! Solo tienes que pedirlo. Pues venga, va. Yo lo he subado para luego ya. Mejor. ¡Sea! ¡Quieta, quieta! Pero bueno, vamos a ver. ¡Hínchate, Kevin! ¡A cuerpo de rey! ¡Quieta, quieta! Hemos empezado con la Spice Gamer, pues aquí las grecas. ¡Qué no, hombre, que no! ¡Te entiendo, Kevin! ¡Te entiendo! ¡Quieta! ¡Te entiendo! Sé lo que quieres. ¡Sea! ¡Ey, para, para! Oye, está bien lo de las grecas, pero que me pongas aquí a los hermanos matamoros no, ¿eh? Me llamo Fernando Cortés. ¡Muy bien! Veo que nada te contenta, Kevin. Pues se me ha quitado el hambre y todo, hombre, ¿eh? ¿Qué más quieres? Pues mira, ya apuestos, de verdad, al pachino. Yo, inmortalidad. ¡Salud! ¿Salud? Porque el resto viene además. ¿Quieres la inmortalidad? Sí, sí, sí. ¡Quieres vivir para siempre! Sí, sí. ¡Vive para siempre, Kevin! Ya está, ya está. ¿Y ahora ya soy inmortal? Puedes irte a casa. Pero espérate, nuevamente tendrás que demostrar que yo soy inmortal. Me vi yo a casa, te he firmado un papel y a mí no me demuestras nada. ¿Cómo soy, cómo sé yo ahora mismo que yo soy inmortal? ¿Ah, sí, Kevin? ¡Ahí va la rodilla! ¡Ahí va la rodilla! ¡Ay, menudo inmortal!